Es una de las acciones que comentamos la semana pasada, que tiene que ver con los 97 años del club. Y bueno, este es un lindo acontecimiento porque involucramos también a los más pequeños, que de hecho vienen de distintas disciplinas, del espacio Montessori, de bola y de fútbol. Está empezando a llegar la gente con su familia. El objetivo es que los chicos junto con sus padres tengan el significado de lo que es plantar un árbol. Y lo que significa, no solo para el club, sino para la comunidad. Estas plantaciones de árbol que se van a realizar hoy, ¿tiene un fin en común, no es cierto? Sí, 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 totalmente. Hoy vamos a plantar 60 árboles. Va a quedar un remanente por una cuestión temporal. Y bueno, va a tener un significado. Imagínate vos que ahora te voy a leer una frase, porque no me la voy a memorizar. Esta frase queda para los chicos y es un poco el mensaje que queremos darle, ¿no? En esta tarjeta tiene el numerito de árbol, entonces después los chicos de acá a lo largo de su vida van a venir a ver su árbol. ¿Sí? Te la voy a leer porque no me la voy a acordar. Lo que escucho olvido, lo que veo recuerdo, lo que hago aprendo y recuerdo. Entonces justamente la acción es recordar a aquellos que hicimos con papá, con mamá y con la comunidad centralista. Ese es un poco el objetivo. Dejame agradecer a quienes estuvieron a cargo de este proyecto. Lucy Beltramone, con todo su equipo, toda su escuela de fútbol y de minivole. Y Marcos Berra, que nos dio una mano grande con su conocimiento, con su sabiduría. Y se puso en el hombro de este acto también, este proyecto. Así que bueno, más que agradecidos porque vos estás viendo que estás llegando a la familia centralista. Aquí a un encuentro, ¿no? A reunirnos todos y sin ánimo de hablar de una disciplina y de otra. Estamos todos juntos acá. Hoy un día feriado, dos y media de la tarde. Hace calor. Así que bueno, te agradezco por estar acá. Pablo, si bien hablabas de una plantación de árboles, pero ¿cuántas especies hoy se van a plantar? Hoy vamos a estar plantando 60, quedan unas 40 más o menos, que justamente Marcos nos sugirió esperar un tiempo más. Y bueno, y la semana que viene la múmia hace su plantación por el nacimiento de cada chico. ¿Entre ellas se sabe cuáles son los árboles que se plantan? Y hay más de 120, 130 árboles, sí, en todo este predio. Que esto va a quedar un pulmón, sí, a los costados tenemos canchas. Y bueno, ya para el sabalito que viene, para abril, ya vamos a tener un poco más colorido todo el parquizado, los árboles, van a estar un poco más grandes. Hoy los invitamos a los chicos con un inflable, con una cama elástica. Bueno, de hecho pasamos un rato, tomamos mates y compartimos otros momentos más juntos. Bien, Pablo, hablabas recién y decías este predio. Bueno, como bien decías vos, de esta familia centralista, hoy por hoy se adquirió esta inmensidad del predio. ¿De cuántas hectáreas estamos contando? Bueno, esto comprende, no recuerdo bien la cantidad de hectáreas, no te voy a mentir. Acá se desarrolla parte del torneo Sabalito, que de hecho lo hemos estrenado en abril, rogando a Dios que crezca el césped, con la sequía que hay, que creció en parte. Así que en abril, ya el tercer Sabalito lo vamos a tener, si Dios quiere, todo verde y todo en condiciones para poder desarrollarlo. Lo que vos me decías de hectáreas, el otro predio de 17 hectáreas, que lo anunciábamos la semana pasada, este suelo se está trabajando y ahí van a venir nuevas disciplinas y todo un desarrollo, la verdad que es muy interesante. que lo vamos a ir mencionando, lo vamos a ir informando de acuerdo, se vayan dando las cosas.